Bien, españoles, a diferencia de lo que han hecho algunos de nuestros representantes públicos, hoy no vamos a iniciar un debate que requiere templanza. No es el día. Es comprensible el dolor que puedan sentir algunas personas que han compartido 30 años de vida profesional con Rita Barberá. Desde aquí les mandamos nuestros pésamo a ellos y a su familia. Sin embargo, relacionar su muerte con el derecho a informar libremente sobre los casos de corrupción que afectan a una persona es, cuando menos, una desfachatez. Aunque no haga falta, me gustaría recordar que fue el Tribunal Supremo el que llamó a declarar a Rita Barberá. No fueron los medios. Fue el Partido Popular el que la apartó de su formación. No fueron los medios. El fallecimiento de Rita Barberá no puede ser utilizado para intentar coartar la labor esencial que en una democracia ejercen los medios de comunicación. Ojalá este tipo de actitudes se deban solo a la comprensible conmoción del momento y en los próximos días estos cargos públicos vuelvan a actuar con la responsabilidad que exige su puesto. O en algunos casos que empiecen a hacerlo.